¡Ju-ja! 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 No, 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 desde niño, mi papá siempre fue deisbolista, desde chiquito, me quedaba dormido afuera en el estadio desde el año pasado. ¡Siempre! ¡Pues los cuentos, está bueno muchachos, gracias! ¡A ver, besa con la señora, esta es la señora! A ver, ¿qué se siente que desde chiquito trae a los chimpayates, aquí que viven la pasión de Abbas y Bol? Muy bien, súper padre, los aficionados de corazón, por eso desde chiquitos hay que traerlos a apoyar al equipo de casa. ¡Ay, muchas gracias muchacha! Bueno, aquí estamos en esta cápsula, porque además nos encontramos una reportera de ahí de Televisa. Miren, nada más, es la señorita Lizy Hernández que te dejó a ti cubrir esta nota. Así es, aquí andamos cubriendo el campeonato. ¿Eh, y qué sientes si le ibas a los haraperos o nada más porque te mandaban? No, claro que le voy a los haraperos y estoy bien contenta de que hayan ganado también. Ah, bueno, aquí seguimos, esta es Lizy Hernández y es la que a usted le lleva las notas hasta su casa, ¿verdad, Lizy? Así es, todos los días trabajando por usted. Nada para darles el mejor servicio. Ahorita vamos a ver a las muchachas, a las nenorras que andan ahí todas porque bien contentas, porque ya ganaron los haraperos. Señor Gobernador, ¿cuál te trata conmigo? Oiga, ya me llamo Micaela, señor Gobernador. Oiga, ¿qué es lo que siente que otra vez nos haya dado una satisfacción? Micaela, recibimos una joda, Micaela. ¡Ay, señor Gobernador! Oiga, los espíritus ya los displomaron. ¿Qué es lo que siente usted que otra vez? Una gran emoción, agradecido con Dios, con la vida, con la afición, con la directiva, con el manager, con los jugadores. Pero sobre todo, sobre todo, agradecido con Dios, él estuvo detrás de este triunfo. ¡Ay, muchas gracias, señor Gobernador! Y anda, ¡ay, pero bien prendido! ¡Lacintos en obvio! ¡No, hombre! ¡Se llama Lorenzo Rafael! ¡Gracias, Gobernador! Oiga, ¿qué le va a pasar a los changos que se imitieron acá adentro de la cancha? No, nada más llevarlos otra vez allá afuera con toda la raza para que se sigan portando mejor allá. Oiga, y andaban 10 pistolas, ¿ok? Como el día de ayer, pero el motivo lo amerita, ¿no? Ah, pues sí. ¿A usted qué siente de qué? De que los araperos les hayan dado otra satisfacción a los saltillenses. Pues muy padre, ojalá ya así fuera siempre, así que ya se quite lo del ya merito por siempre y que mejor se quede como los tricampeones, 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 que así sigan, ¿no? Ah, pues sí, muchas gracias, señor. Bueno, síganme. Aquí me voy a poner con los que cuidan la seguridad. A ver si no me agarra como los que se imitieron. Oiga, señor, ¿y si me puedo meter aquí con ustedes? Es que me siento disprotegida. Para nada, no. Aquí me puedo quedar. Oiga, pese esta cosa. Sí, pesa. No pesa nada. ¿Y las señoras que se imitieron? No, es una más buena porque ya era un bicampeón. Ah, bueno. Aquí están ya los juegos pirotécnicos. No, hombre, si están retiboletas. Yo estoy reticontenta. Bueno, aquí estamos con toda la fiesta de ilusión a la pera. ¡Hombre! ¡Anda, te voy reticontenta! ¡Reticontenta! Señor, me voy a filmar la fileta construyendo aquí. Oye, viva. No quieres bailar conmigo. No, no quiero bailar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Es pura fiesta la que se vive aquí! ¡Sí, señor! Bueno, aquí despido esta cáusula. Aquí estamos festejando a todos los campeonatos y los haraperos. Ya soy su amiga Micaela y qué bueno que nos sigan acompañando en todas estas cáusulas. Muchísimas gracias a nuestro camarógrafo estrella. ¡Suscríbete al canal!